¡Vuelve el fútbol argentino! ¡Señores! ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser el arranque de la Liga Profesional de Fútbol? Más que Liga Profesional de Fútbol, es Liga Maradoniana de Fútbol, porque está todo armado para el Diego, no sé si se dieron cuenta. ¿No dirías que el Lobo va a salir campeón? Bueno, no vengo a traer la primicia, pero voy a dejar la duda, porque cuando empezó esto del Diego en el fútbol argentino, todos los técnicos entran en el banco a él sillón. Sillón en una cancha, sillón en otra, 50 sillones. Digo, eso ya es como un privilegio que, no sé, solamente por el apellido que tiene, yo no veo que Gallardo Russo le pone un sillón ahí. Después, ¿qué pasa? ¿Iba a descender el Diego? Anulamos los descensos. O sea, nunca pasó la historia, anulamos los descensos. Bueno, ahora, bueno, vuelve el campeonato, ¿cuándo vuelve? A ver, ¿qué día cumple el Diego? 30 de octubre, listo, que vuelva el 30 de octubre. Sí. Pará, hermano, o sea, ¿qué falta? O sea, el decreto que sale campeón gimnasia ahora en el metro, y ya está, cerramos. Sí, no sé, o darle el puntapié inicial, darme y Janina, o empiezan a meter con funciones a los hijos del Diego, ¿qué sé yo? Y está bueno en este contexto de COVID, que sea la Copa, digo, Armando Maradona, puede llamarse así, ¿no? Porque el último, que la pelota no se manche, ese puede ser el eslogan, ¿no? La pelota no se mancha, que significa todos los partidos, dentro del protocolo, creo que estaría bueno. O sea, yo estoy con Amilka, que me dijo, dejá, dejá, porque hace tiempo que no se lucen, me dice, dejá que yo arme un informe sobre la vuelta al fútbol argentino, así que me lo pasó acá por WhatsApp, entonces yo tengo el WhatsApp web, y me dice, el campeonato inicia en el cumple del Diego, esa parte es la que dijo Roque, bueno, está perfecto. Y me dice que el campeonato termina el 17 de enero, donde nació, ese día nació Coco Sili, Gastón Pols, El Indio Solari, Mujamed Ali y Pampita. Bueno, buena fecha, ¿eh? Platazo. No tiene más el informe, Amilka, era eso, son, o sea, la fecha de inicio y fecha de cierre, nada más. Eso, a vos te parece un informe serio para compartir acá con los muchachos. No criticaría tanto, porque digo, con esa info, el pollo viñuelo te hace tres horas de programa. Los noto contentos, ¿no? Como exacerbados, gol en el torneo, ya sale campeón gimnasia. A mí me preocupa todo lo que es la improvisación, o sea, hasta hace una semana no había entrenamiento, no se podían jugar amistosos, y hoy ya estamos festejando que gimnasia es campeón. Yo me puse a sacar cuenta, ¿no? El torneo va a ser seis zonas de cuatro equipos. Cada equipo va a jugar seis partidos, no quiero sacar cuenta porque me embarullo, ¿no? Pero seis partidos por equipo, 24 equipos. Después pasan a dos zonas de doce, donde cada equipo va a jugar once partidos. Después juegan las finales, uno de la zona de Libertadores, pero la zona sudamericana, o sea, tenés dos partidos más. Ya perdí la cuenta, ¿no? Pero son más o menos mil partidos. ¿No me olvidé de arrancar el torneo? 30 de octubre, no llegamos. ¿Hay que cerrar el 17 de enero? No sé cómo van a ser. Si te pones a pensar, cuando arranca el calor, te dejan jugar de cinco en adelante. O sea, poné que juegue a las cinco, a las siete, a las nueve. Por eso es que creo que dicen que se va a jugar en Navidad y en Ano Nuevo. O sea, cortan 15 minutos para brindar, me parece, de menos cuarto hay, bueno, por ahí son media horita, podemos pedir, de menos cuarto hay cuarto, y después te meten un Banfield Patronato, doce y cuarto, y así por ahí es 24 horas. Tipo un súper. Tenías razón Osvaldo, entonces, con los cinco gordos detrás, que por ahí uno de esos era Papá Noel, que estaba hablando de que justamente si iba a jugar en esa fecha, ya era un millonario. Claro, en realidad, él contó a los renos también. Estaba medio estupado. Se te dijo, eh, cinco gordos detrás, que no es uno solo, los otros son... Hay que ver cómo se adapta el fútbol argentino a jugar encima con 40 grados de calor que van a hacer en esa época. Sí, no solo eso, ¿no? Sino también el tema de las cábalas. Si te hacen jugar en Navidad o Año Nuevo, ¿qué es lo que es una Navidad Año Nuevo? Hace el brindis. O sea, toca la copa. Y no es que es mala suerte tocar la copa antes del campeonato. O sea, ¿quién va a levantar la copa? O sea, yo estaría atento porque por ahí cae en demanda de la farruca, de Cidra Real, de Fresita. Bueno, igual ustedes digan lo que digan, pero a mí me emociona esta situación. Y eso te emociona, vos, por lo menos a mí. Te quebró, te quebró. Trae carina, amiga. Me entró, me entró algo en el ojo. A mí me emociona esta situación porque imagínense ahora en un par de semanas, un domingo, diez y media de la mañana, te haces un mate con una tostada medio de dudoso estado y te ves un, qué sé yo, un Unión Central Córdoba. No patean al arco en todo el partido, te arden los ojos y eso tiene como un gustito, ¿no? Que se extraña también. Es como cuando te tomabas un tequila de pendejo, un tequila perreta que sabías que era una mierda, pero igual lo disfrutabas porque te pegaba bien. All the night. A mí me emociona. Un partido rojo y que de golpe el DJ de hinchada este nuevo que hay le hagan un gol y te mete unos silbidos. Para mí va a tener no sé qué. Ojo, ojo lo que decís, es una nueva profesión, ¿no? Porque el DJ de hinchada ya empieza a tomar nombre y empieza a ser casi tan importante como un preparador físico, como un masajista. O sea, es parte del club, ¿no? Hay que ver un buen DJ te lleva al campeonato. El jugador número 12 pasa a ser en realidad el... Sí, la lista número 2. El track número 2 hay que hablar en otros términos. Me parece que acá hay una inteligencia superior de la liga profesional. ¿Qué hace? Seis grupos de cuatro. ¿Y qué hablan del campeonato argentino siempre y de los jugadores con respecto a la selección? No, no, no tienen competencia, no es lo mismo que jugar en Europa y todo eso. Bueno, te arman un torneo como si fuera un mundial. ¿Entendés? Es para equiparar a Europa. Los de afuera van a querer venir a jugar acá, papá. Porque esto es como un mundial va a ser. Seis grupos de cuatro que se ve cuatro equipos. Hay que ver quién termina siendo el México, ¿no? Quién pasa de ronda y queda afuera ya en octavo. Igual quiero hablar un poquito más del bolillero frío, bolillero caliente porque acá va a haber un tongo en el sorteo. No hay duda. Pónganse a pensar que el otro día en la reunión estuvieron Ginés, ministro de salud, Inche Racing y Víctor Blanco. Lame, ministro de deporte y turismo y Nelly. Pero ya se sabe el grupo, yo tengo data del grupo que le va a tocar a Racing y a San Lorenzo porque está todo digitado. ¿Lo tenés? Es una primicia entonces, pará, es una primicia tenés los grupos antes de que se sorteen. Sí, por ahí están todos los días. La verdad que no leo los días. Me llegó el mail y dije, esto lo tengo que compartir. ¿Sequeaste quién te lo mandó? No, ese es spam. Tengo Racing. Compartiría el grupo con Central Córdoba, Ferro, o sea, no está en primera, pero... No está en primera. Y Binacional. No, pero hay de otro país Binacional. Grupo de San Lorenzo. Uh, a ver. Patronato. Uh, no viene muy bien. O no venía, no sé, sigue existiendo. No sé, ahora con la pandemia ya ni sabés. Según esto, le va a tocar Huracán y se asegura los tres puntos. Realmente... Por la historia. Y alumni. Basta, chicos. Ah, alumni. Pero hace mil años que no existe más lo que van a tener que juntar de nuevo. Ganan los puntos si no se presenta. O tienen que juntar a los viejos de 80 años que por ahí dicen, bueno, tanto el geriátrico y dicen, muchachos, salió partido al final. Empiezan a juntar, a ver quién. No, estos ya fueron acá tres después del COVID y los inquietos. Sí, no, población de riesgo hay que tener cuidado ahí. Sí, bueno, población de riesgo también tiene San Lorenzo, ¿no? Con los hermanos Romero. Nunca sabés qué puede pasar. Me detengo un cachito en lo que hablaban hoy del tema de los de jockey. Lo que tuvieron que hacer fue grabar temas que van a simularse canciones de hinchada pero que en verdad van a intentar concientizar a la gente en sus casas y a los jugadores, ¿no? ¿Tenemos temas? O sea, ¿ya están? Hinchada de Racing que tiene una canción conocida que dice, muchachos, traigan vino, juega la KD. La reversión para el COVID es, muchachos, con distancia yo los vengo a ver, la banda nunca se infecta, usamos alcohol en gel. No sé, en la cancha de boca se habló mucho el otro día. También tiene una canción que dice, quiero quemar al gallinero, que se mueran los cuervos y la guardia imperial. Ajá, ¿cómo sería la nueva? Quiero que llegue el R0, que aumenten los testeos para poder aislar. Por eso, Pfizer, te pido la vacuna, la tuya o la de Oxford, nos tiene que curar. Bien, bien. Es un mensaje que le vamos a mandar también a la comunidad, a la OMS, le queremos hacer llegar también esta necesidad de la vacuna para poder volver a las canchas. Con razón, con razón, convencieron a Ginés, fueron con estos tracks. Dicen que se sacó el barbijo Ginés y empezó a remoliar. Bueno, esta es la vuelta del fútbol argentino, muchachos. ¿Cuánta información tiramos? Vos podés dejar ahí tu comentario de cómo te parece que va a volver la Liga Profesional de Fútbol. Dale like a este video, suscríbete, toca la campanita, tin, 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 porque te avisa que todos los lunes y jueves subimos más de estas charlas de fútbol a un metro adelantado TV. Soy Capocha, me despido, Roque Juancito, nos vemos la próxima y el futbolero, el futbolero lo entiende, hermano. design, tro Origin, wob weil que a la chine está aprendiendo a la chine. ¡Gracias!